Sí, esto es una propuesta que se da en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española. Lo organiza el Centro Cultural España Córdoba y es una experiencia que se replica porque ya se hizo la primera experiencia en las calles de Madrid. Se convocó, se hizo una convocatoria pública a todas las personas que querían escribir versos y de ahí se hacía una selección. Quiero hacer una aclaración. Un verso es un renglón de una poesía, ¿está claro? No es una poesía completa. O sea, podías escribir versos que no tuviesen más de 80 letras, o sea, 80 caracteres contando los espacios, ¿sí? Porque es una frase corta, es un verso al paso. Entonces, los versos seleccionados se van a pintar en las calles de Córdoba, en las sendas peatonales, por eso, donde están los semáforos. Entonces, bueno, yo mandé algunos y me han seleccionado, así que estoy sumamente contento, muy feliz por esto. ¿Y ese verso en el contexto de qué poesía, Carlos? No sé, porque yo mandé 10. O sea, todavía no sé cuál es el verso que han elegido. Porque en realidad también tenías que encerrar un concepto. Bueno, podías mandar un verso aislado. Tenías que mandar que el verso, con esas 80 letras, junto con los espacios, o sea, encerrara un mensaje, ¿sí? Así que no sé, me voy a comunicar ahora con el centro, porque, aunque no creas, pasé dos veces frente al Centro Cultural España-Córdoba el viernes y no pude entrar porque no tenía tiempo. No me dieron los tiempos para entrar, para preguntar. Pero bueno, ahora nos vamos a comunicar telefónicamente. Es decir, estos versos van a estar escritos seguramente en algún lugar, en algún espacio, pequeño verso con la firma del autor, a quien le corresponde. Sí, sí, está. El verso en más grande y el nombre del autor en más chiquito. Si ustedes googlean, hay un montón de fotos de versos al paso de las calles de Madrid.